I'm the fucker, say, 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 whoo! I'm the fucker, say, say, whoo! Neguito déjate ver la cabeza los pies Déjame que yo te mire aunque sea la última vez Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Soñé que tú me querías y que yo era tu mujer Soñé que tú me querías y que yo era tu mujer Bailando te conocí Y me dijiste que sí Bailando te conocí Y me dijiste que sí A donde tú vayas me olvidarás Todo lo que hicimos recordar Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Bailando te conocí Y me dijiste que sí Bailando te conocí Y me dijiste que sí A donde tú vayas me olvidarás Todo lo que hicimos recordar Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás A donde tú vayas me olvidarás Yo sé que mañana regresarás A donde tú vayas me olvidarás Todo lo que hicimos recordar Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás A donde tú vayas me olvidarás Todo lo que hicimos recordar Aunque tú me digas que ya te vas